Vamos con la tercera parte de la entrevista a nuestro doctor Edgar. Bueno, digamos, una vez ya logra usted superar, digamos, esas etapas difíciles en su vida, veo al fondo una foto muy chévere con la Torre Eiffel. ¿Me la deja ver un momentico, por favor? No, pero sí. ¿Esa foto es... eso es Photoshop? No, ¿por qué? Porque, pues, uno va allá al estudio y se toma la foto allá con la Torre Eiffel o va detrás del estadio de Qatar. Claro. Cuéntenos, por favor, ¿cómo llega ya a ver ese otro mundo, de salir de usted, de salir de esa situación tan compleja que está habiendo como ser humano y ya lo va a trascender y ya llega a impactar a otros seres humanos con su experiencia, su conocimiento y, por supuesto, con todas esas experiencias vividas en su cotidiano? Pues lo que pasa es que, bueno, después de mi rehabilitación, pues empiezo a trabajar, ingreso a los grupos de Alcohólicos Anónimos, empiezo a ver que otras personas también tienen dificultades, que otras personas también tuvieron los mismos problemas que yo. Me empiezo a recuperar, ¿sí? Empiezo a darme cuenta que soy una persona competente, activa, ¿sí? Y, pues, ya después logro entrar a trabajar en una buena empresa de vehículos. Soy vendedor, me doy cuenta que soy comercial y que soy buen comercial. No me había dado cuenta durante mucho tiempo de lo que yo era porque estaba con mi conciencia trastornada, ¿sí? Entonces, cuando empiezo a trabajar, empiezo a ver otras posibilidades, empiezo a ver otras cosas y me doy cuenta de que soy bueno para algo, que la sociedad, digamos, que soy apto para vivir en sociedad, que puedo sacar adelante muchos proyectos, pues empiezo a trabajar y empiezo a restablecer mi vida. Mire, yo no tenía ni siquiera salud, ni siquiera salud. O sea, no la tenía, la dejé empeñada en algún sitio, la dejé, sí, no tenía absolutamente nada. Entonces, levantarme de cero y reconstruir mi vida, poco a poco, pues para mí era un aliciente muy grande. Es decir, poder trabajar en una empresa. Uy, madre, yo trabajo en esta empresa, ¿sí? Por eso le digo que los milagros existen en todas partes. Poder levantarme un día y saber que el sol está bien y que yo no tengo guayado y que puedo valorar a mi madre, que puedo valorar a mi padre, que tengo a mi familia viva, cosas que antes yo no veía, cosas que antes yo no valoraba. Entonces, claro, me empiezo a trabajar, ingreso a mi trabajo y le meto la mayor dedicación del mundo, porque es una oportunidad que me dieron, una oportunidad de vivir, ¿sí? Entonces, empiezo a reconstruir mi vida nuevamente, ¿sí? Y empiezo a hacer las cosas de la mejor manera y le prometo a ese Dios que tanto más yo le dije, mire, hermano, desde ahora en adelante, desde hoy en adelante voy a dar lo mejor de mí para salir de acá. Y, digamos, empecé trabajando como vendedor. No sabía vender, ¿sí? Pero en el transcurso del tiempo me convertí en el mejor vendedor de esa empresa, en el mejor vendedor, ¿sí? Pero basado en una motivación superior, venga, tengo una oportunidad de vida, nací de nuevo, nací de nuevo. Entonces, pues, claro, uno ve la vida o el mundo desde otra perspectiva, ¿cierto? Entonces, pues, empiezo a construir. Digamos, el camino de mi trabajo, otras relaciones, otras amigos, más cosas, pues, empiezo a reconstruir. Y cuando usted trabaja, digamos, con una cierta motivación, pues, lógicamente, pues, le va mejor. Pero lo que les quiero decir es que tenemos que aprender a ver la vida desde otra perspectiva. Decir, yo tuve un problema de alcohol, yo tuve un problema de drogas, pero hay personas que tienen otra clase de problemas. Sí, hay personas que tienen diferentes aspectos que los hacen disminuirse como seres humanos, que los hacen, sí, rendirse a veces. Entonces, yo lo que digo es, hombre, no, hay que luchar, hay que seguir caminando. Pero las cosas no son fáciles, claro que no son fáciles. Pero el que persevera, el que intenta, el que ve la vida desde otra perspectiva, pues, va a tener, pues, un cambio, pues, sustancial. De acuerdo. Y, digamos, así como que visitó Francia, ¿qué países visitó hoy? Por ejemplo, ¿cuáles le gustaría conocer? ¿Cuáles ya ha visitado? ¿Cuáles le gustaría, por ejemplo, conocer? Pues, con el tiempo, pues, yo me convertí en mochilero. Bueno, de hecho, pues, una hija mía termina viviendo en un país europeo. Entonces, pues, conozco ya más o menos unos ocho, nueve países de la Unión Europea. Sí. Sí, porque allá es muy fácil viajar entre países, es decir, hay una línea de trenes. Me gusta, pues, caminar. Entonces, soy caminante, soy, entonces, pues, pues... ¿Ya ha hecho la caminata de Santiago de Compostela? No, pero... Falta el pergamino de Santiago de Compostela. Y luego la de la Ruta Nacional. No, ya sé, apuradito que la va a hacer. De acuerdo. ¿Y qué países, por ejemplo, ya ha visitado, desde los de la Unión Europea y aquí en Latinoamérica? Estuve en Italia, estuve en Francia, estuve en España, estuve en Suiza. Aquí en América Latina estuve en Brasil, estuve en Panamá. Estuve... Bueno, son varios ya. Pues, bueno, lógicamente que me gustaría, pues, mucho conocer, pues, diferentes culturas. Es que cuando, cuando, mire, les cuento esta experiencia. Cuando, cuando les cuento que empiezo a trabajar en la venta de carros, yo no había salido del país. No había, no, no, no había, no me había montado en un avión en mis 33 años. No había, no había montado en un avión. Entonces, eh, empiezo a desarrollarme en mi carrera de ventas y el primer, el primer viaje que me gano en, 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 en el concurso de, de, de ventas es, eh, a San Andrés. Ah, o caso de ganar un premio por las mejores ventas. Entonces, resulta que, pues, eh, voy en el avión, pues, perdónen la palabra, cagado el susto porque no me había montado en un avión, ¿sí? Y, 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 y yo veía todo tan diferente. Yo decía, hijo de madre, yo, ¿por qué perdí 20 años de mi vida? ¿Por qué no me voy a montar en un avión? Es decir, cuando llego a San Andrés y me doy cuenta, tuve la fortuna de conocer el mar, en un mar como San Andrés, que es un mar hermoso. Entonces, yo digo, hombre, hijo de madre, me quedo mirando el mar. Mis compañeros, todos los compañeros de mi empresa se fueron a, 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 a celebrar, a beber ese día. Yo me levanto a las 5 de la mañana, me quedo arrodillado en las playas de San Luis, que son unas playas hermosas. Y, y veo el amanecer, y yo digo, hombre, ¿qué puede ser más hermoso que esto? ¿Sí? Y me quedo mirando el mar y digo, pues, pucha, ¿qué hay de estar detrás de esto? ¿Qué hay, qué hay después de esto? Es decir, y, y, y me juro ahí en ese momento, no, tengo que conocer más cosas. Tengo que, que, que avanzar, tengo que, ¿sí? Eh, lo que pasa es que cuando usted dura tanto tiempo perdido en, en, en adicciones, usted siente que ha perdido mucho tiempo. Como, como, como nos puede pasar a, o como les puede pasar a otras personas en, en otros aspectos de su vida. Es decir, es, eh, yo, yo pienso que es cuestión de perspectiva. De, de cambiar, de, de empezar a cambiar la, la forma como se ven las cosas. Es decir, eh, lo que, lo que estábamos hablando ahora. Es decir, los milagros están en todas partes. En todas partes. Yo creo que, 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 que es, que, es que, a veces nos volvemos, o nos acostumbramos a mirar las cosas con ojos de normalidad. Y debemos aprender a mirar como mira el turista. Que se sorprende por todo. Y, pues, pucha, sí están, ¿sí? Está lloviendo, y qué bacano, yo nunca he visto llover. ¿Sí? Debe ser, más o menos, desde ese. De acuerdo, que quería preguntar. Otra de las grandes caminatas que hay en Latinoamérica. Sí. Por eso, aparte de la de Machu Picchu, es aquí, en Colombia, el último sábado de enero, la caminata Ubaque, San Cristóbal Sur, a Ubaque, 35 kilómetros. ¿Ya la hizo? No. Falta por hacer. Sí. Pero, bueno, ahora sí nos vamos a centrar en la historia de Orígenes. ¿Por qué el título Orígenes? Orígenes, eh, aquí hay una frase, que, o sea, una de las, de las, de las, de las frases principales del libro, es, eh, una frase que, pues, que, que pone un personaje, que es un personaje casi que, eh, paranormal. Eh, que dice, el origen del hombre es origen de bondad, no de maldad. Eh, en el transcurso, después de que empiezo, de que salgo de mi rehabilitación, y me doy cuenta de la cantidad de gente sufriendo, de la cantidad de gente que sigue, de la cantidad de gente que no puede salir del problema, de la cantidad de adictos, de la cantidad de gente que sigue cayendo, me doy cuenta de todo lo que pasa con el síndrome de maldad, con, con todo lo que pasa en nuestro país, en Colombia, con toda la, mire, la historia de violencia que llevamos aquí en Colombia, la historia de nuestro conflicto, la historia de, de tantos asesinatos, de tantas cosas que pasan aquí absurdas, y yo me doy cuenta que, 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 que está ahí metida la maldad, que está incrustada la maldad dentro de nuestro, dentro de nuestra historia. Eh, nuestra historia está hecha con sangre, si, con, con, con perversión, con corrupción, si. Yo pienso que, 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 que esta idea principal del libro, es, hombre, nosotros no estamos hechos para esto. Eh, estamos, estamos hablando hace, hace un rato, hombre, ¿cómo es posible que niños hagan esto? O que, o que, o que niños, eh, cometan estas masacres, o que aparezcan descuartizados en Bogotá, metidos en bolsas, ¿cómo es posible eso? ¿Sí? ¿Cómo, o sea, qué clase, hasta dónde estamos llegando? ¿Hasta, hasta dónde tenemos que llegar para aprender? Es decir, no, no tiene sentido, es decir, eh, de, de esto se trata, orígenes, es decir, eh, tenemos que cambiar nuestro chip, el chip social, eh, eh, la forma de pensar, la forma de, de, de transmitir las cosas, debemos dejarle un país mejor a nuestros hijos, ¿sí? Sí. No, 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 no al revés, es decir, nosotros estamos dejando, eh, legados de maldad, legados de odio, legados de, sí, eh, los unos contra los otros, la izquierda contra la derecha, los azules contra los rojos, no, 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 estamos mal, yo pienso que uno de los aspectos que deja este libro es cambiar el chip, mirar el mundo desde otra perspectiva, cambiar nosotros como seres humanos, nosotros como personas, el cambio yo no puedo exigir, el cambio en el otro, aquí estamos acostumbrados a acusar y acusar y que usted hizo esto y que usted no, donde se debe trabajar el cambio es en mí, y cuando yo cambio, cuando yo cambio pues todo va a empezar a cambiar. De acuerdo, y de pronto de manera resumida, en cuanto al ciudadano común que diga, oiga, que chévere leer orígenes, cuéntenos por ejemplo de qué se trata más o menos el contenido del libro, de pronto una pequeña introducción, por supuesto dejar la tentación al lector para que vaya, se compre un cafecito, ubique el libro y por supuesto lo disfrute. Bueno, esto es una historia que empieza en el Bronx de Bogotá, donde una persona, como les contaba, común y corriente, que por más las decisiones llega a vivir en el Bronx, en el centro de Bogotá, y que también pues por una serie de sucesos inesperados puede salir y puede crear un grupo de ayuda para más gente. Todo lo que tiene que ver con esta historia es una historia real. De acuerdo, y digamos un ciudadano como diga, oiga, venga, yo quiero acceder al libro, cuánto cuesta, dónde me puedo comunicar, redes sociales, cómo puede hacer. Bueno, este libro tiene un costo en este momento de 35 mil pesos, nosotros se lo llevamos hasta la puerta de su casa, nosotros manejamos este libro de una forma independiente, es decir, somos una editorial independiente. ¿Cómo se llama la editorial? Origen Alma de Letras, nuestra página, encuentran una página en Facebook que se llama Origen Alma de Letras, mi número de celular es 313-269-8688, nosotros se lo podemos enviar a cualquier parte del país, pueden pagar por cualquier medio, tenemos todos los medios de pago, Neki, David Plata, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, se pueden manejar. ¿Cuántos libros ha logrado imprimir? Ya van 2 mil libros impresos. De acuerdo, y comentarios de sus lectores, ¿qué le han dicho por mejorar? Felicitaciones, ¿qué? Ha tenido muy buenos comentarios el libro, es decir, el 95% de los comentarios, 96% de los comentarios han sido positivos, esa es la razón por la cual queremos difundirlo, es decir, no en lo que nosotros creamos, sino en lo que está produciendo el efecto que está produciendo. Y cero tolerancia a la piratería, o sea, si ven un libro de esos piratas, rechácelo, porque le está haciendo un daño a nuestro escritor y por supuesto a todo ese equipo de trabajo que está detrás de toda esa infraestructura editorial que prácticamente es con la suena. Ok, sí, sí, esto es un trabajo pues independiente y sobre todo con la firme idea de rescatar vidas. De acuerdo, pero aparte de eso creo que hay otras versiones, hay otra, como otro tipo de complemento a este libro, cuéntenos por favor que está trabajando, dice que es una hoja diaria. Bueno, lo que pasa es que esta es la primera, les contaba, Orígenes, es una trilogía, que se compone pues de, valga la redundancia de tres libros, el primero se llama Mañana del Carnaval, que es una canción de jazz, el segundo se llama Las Hojas de Otoño, Out to Lips, que es otra canción de jazz, y el tercero, o sea, el segundo ya está por salir, es decir, esta es la primera parte, todo el que compró la primera parte pues pide la segunda, porque esta es una historia que se construye en tres partes, y el tercero, o sea, el segundo libro lo vamos a sacar en la Feria del Libro aquí en Bogotá, que es en abril del 2023, se va a hacer el lanzamiento allá, y el tercero sí ya está el otro año, en eso trabajamos. De acuerdo, a veces de la gran literatura salen obras maravillosas de cine, y tanto film minutos, largometrajes, cortometrajes, etcétera, ¿ha considerado pronto la posibilidad de llevar este material escrito a otras esferas, no sé, pronto cinematografía, documentales, otro tipo de producción? Pues sí, de hecho el libro está escrito bajo la estructura de guión, pues ojalá se pueda hacerlo, lo que pasa es que es un trabajo pues arduo, ¿no? Sí. Primero pues que todo pues tarde a conocer, digamos no soy reconocido, el objetivo lógicamente tampoco es que sea reconocido yo como escritor, sino más bien la divulgación del mensaje, pero sí está escrito para que se pueda traducir en una película, ojalá llegue a hacer una película. De acuerdo, tengo también entendido que a raíz de esta situación, esa experiencia de evidencia suya, también dita talleres, charlas motivacionales, cuéntanos un poco sobre ese proceso y cómo acceder a las mismas. Bueno, nosotros estamos trabajando con los colegios, estamos trabajando, inclusive estamos entrando a las cárceles, hemos hecho una donación de unos libros en la cárcel modelo de Bogotá, queremos hacer una, continuar trabajando en las cárceles, el que quiera, lógicamente pues yo vivo acá en Bogotá, estamos trabajando pues en los colegios de Bogotá, pero si hay digamos gente interesada en Medellín, las conferencias o los conversatorios o las charlas que se quieran manejar no tienen costo, es decir, la idea es hacer algo, hacer algo por lo que pasa, es decir, que si digamos, como dice bien el prólogo de este libro, bueno, de la forma en que termina, digamos, lo mejor es si nosotros llegamos a salvar una vida ya hemos cubierto el propósito. De acuerdo, en nuestra cotidianidad, en nuestros territorios, a veces la realidad supera la ficción. Sí, eso es cierto, es decir, digamos, este libro se escribe o uno de los grandes nutrientes del libro es la realidad, y a veces uno dice, pues escucha, yo no hubiera podido escribir esto, es decir, de imaginación no saldría esta escena de realidad, es decir, hay situaciones que se generan de la realidad que uno dice, escucha, yo no lo puedo creer, es decir, si no lo estuviera viendo no lo podría creer, es decir, es algo, sí, es totalmente cierto que la realidad supera la ficción. De acuerdo, en este momento, pues bueno, cuando vean este video, ¿qué mensaje le daré a ustedes a esas personas que en este momento están pasando una situación difícil en su vida, o de pronto tienen algún amigo, algún familiar, algún conocido, ¿qué mensaje de esperanza o de motivación para que así le venga? Si es posible, ¿hay una luz, hay un camino, hay otra forma diferente de afrontar esa problemática y que no todo en la vida es rasgarse las vestiduras ni cortarse las venas? Siempre, 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 siempre hay una solución, es decir, siempre, es decir, no se sientan si están atrapados en las drogas y ven que no pueden salir, siempre hay una solución, siempre, es decir, no crean que están solos, no caigan en la fuerte voz de los pensamientos que dicen, no puedo hacer nada más, no, siempre hay una solución, siempre hay quien nos dé la mano, siempre hay ayuda, siempre, es decir, no, no, siempre se puede salir. Yo sé que hay situaciones muy complejas, yo sé que hay cuentos muy complicados, yo sé que hay historias pesadas, yo sé que hay gente que tiene mucho sufrimiento, mire, dígamelo a mí, conozco muchas personas y siempre hay una salida, siempre, de la mano de Dios, siempre hay una salida, creanme que sí. De acuerdo, en el país, ya para finalizar, somos 8 millones de afiliados, 65 organismos de acción comunal, somos la organización social más grande del país, y nos gustaría que nos enviara un mensaje, por supuesto, yo me voy muy contento, tengo aquí el autógrafo y el libro de Orígenes, mañana de carnaval, invitando a todos a que adquieran, a que soliciten este material, a que le busquen por redes sociales, a que lo compartan, a que sigan generando ese material, pero sí nos gustaría que nos enviara un mensaje a todos nuestros afiliados comunales, por supuesto, para que esas pequeñas historias también no les den miedo, cuéntenlas también, hagan sus propias historias y, por supuesto, sigamos construyendo acción comunal en nuestros territorios. Mire, le voy a leer algo, un fragmento pequeño, que es como que es un capítulo del libro, se llama Mucha gente pequeña, que es una frase de Eduardo Galeano, entonces dice, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo, eso decía Eduardo Galeano, entonces, para todos los que nos están viendo, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, podemos cambiar el mundo, la cultura de las cosas pequeñas. Desde la Aveduría Nacional de la Participación en Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta, comparte nuestros videos en YouTube, y agradecemos tan importantes comentarios.